Hola, mi nombre es Paola Andrea Boyaquirán, soy la coordinadora del proceso de seguridad y salud en el trabajo y hoy quiero compartir con ustedes el protocolo que hemos diseñado para el colegio. El protocolo de seguridad inicia con la caracterización de la comunidad educativa. En este momento arrancamos con la caracterización de los empleados teniendo en cuenta sus comorbilidades individuales y familiares. La caracterización de la comunidad Bennett inicia con aquella identificación de factores de riesgo tanto individual como familiares de los trabajadores o empleados. Ellos diligencian una encuesta con la cual se puede identificar si viven con menores de dos años o mayores de 60 años, si padecen algún tipo de condición de salud de alto riesgo para COVID, por ejemplo, hipertensión no controlada, diabetes no controlada, enfermedades respiratorias crónicas, entre otras. Adecuar la infraestructura del colegio es uno de los aspectos más relevantes para la implementación del protocolo de seguridad. Dentro de esos criterios se tiene el acceso por las porterías diferenciales para cada sección académica y el personal administrativo, evitando así la aglomeración y permitiendo el distanciamiento físico. Se instaló señal ética en las diferentes áreas del colegio, permitiendo así orientar al personal para saber cómo actuar y cómo dar cumplimiento a las diferentes medidas de seguridad. Lavado de vanos, distanciamiento físico, desplazamiento por los pasillos, el uso del tapabocas, entre otros. Se instalaron dispensadores, modelos para adultos y modelos para niños para llevar a cabo la desinfección de manos. Contamos con una aplicación en nuestro programa PeneSoft que permite llevar al registro el control de la temperatura tanto de ingreso como de salida del personal. El colino también suministra todos los insumos para llevar a cabo los procesos de limpieza y desinfección tanto de los puestos de trabajo como de sus áreas, así como la dotación de los elementos de protección adecuados de acuerdo a la matriz de peligros de cada uno. La invitación es a que todos seamos responsables y participes activamente en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.